Los jueces y magistrados le pidieron respeto a la alcaldesa Claudia López y a la policía tras los señalamientos en contra de las decisiones que toman frente a los presuntos delincuentes que les presenta la Fiscalía. Según ellos, quedan libres, entre otras cosas, por errores en los procedimientos de judicialización. La policía aseguró que de los 2.540 capturados durante el plan de intervención de las autoridades para combatir la inseguridad que azota Bogotá, 1.806 de ellos han quedado en libertad. Cifras que hace unos días llevaron a la alcaldesa a decir que de cada 10 detenidos, 8 quedan libres, lo que afectaría la seguridad de la ciudad. Los jueces y magistrados insistieron hoy en el reclamo a la alcaldesa. Con este derecho de petición le piden explicaciones públicas sobre el origen de las cifras que ella maneja. Cuando la Fiscalía General de la Nación y la policía no acopian los medios de convicción que requiere el juez para imponer una medida de aseguramiento, obligatoriamente tiene que quedar la persona en libertad. Para los jueces y magistrados hay más de una razón jurídica para decretar una libertad. Son varios los aspectos que debe verificar el juez para poder imponer medidas de aseguramiento a una persona. Dentro de ellas, que sea en realidad quien haya cometido alguna clase de delito, hurto, homicidio o cualquiera de ellos, no se puede por los simples informes de la comunidad o de policía judicial o de inteligencia imponer medidas de aseguramiento a ninguna persona en Colombia. Por ahora, la alcaldesa no ha respondido a los pedidos de claridad que hacen los jueces quienes insisten en que los colombianos gozan de garantías constitucionales que son respetadas en los estrados judiciales.